Yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros. Yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros. Yo nunca me río de la muerte. Yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Yo nunca me río de la muerte. Yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros. Yo nunca me río de la muerte. 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 Gracias.